Quiero acostarme contigo en la yerbita 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 Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, decirte en el oído muchas cosas bonitas Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, lo que es que te molesta es si te beso tu bojita Quiero acostarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero acostarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Llega Rubín, de la Louisiana 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 Llega Rubín, de la Louisiana